La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, pagada y cancelada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, pagada y cancelada No te preocupes mi amor, si a mi tumba no vengas a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo eres el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Vamos familia Rojas, familia Zulca Con mucho cariño para Orlandito Zulca allá en Italia La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos y familia La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos y familia No te preocupes mi amor, si a mi tumba no vengas a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo eres el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Y un saludo muy especial para nuestra amita De parte de su hijo Orlando Zulca Allá en España Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre estragos y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre estragos y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Vamos señora Nicolás! ¡Feliz cumpleaños! Así lo celebramos Y nuevamente vamos a hacer tres zurras Por la dueña de santo A ver me acompañan ¡Jijí! 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 ¡Fuerte las palmas! Y que viva y que viva nuestra cumpleañera ¿Dónde están las cervecitas? Señora Nicolás ¿Dónde están los vasitos? Brindemos hoy día por un añito más de vida ¡Claro que sí! Siempre saludando allá en España A nuestro queridísimo Orlando Zulca Y su hijo Tiago Con mucho cariño ¡Chistes! Tristecerá mañana si te vas, mi vida será un tormento, recapacita mi amor, no te vayas, no me hagas más daño mi amor. Tristecerá mañana si te vas, mi vida será un tormento, recapacita mi amor, no te vayas, no me hagas más daño mi amor. ¿Quién te hizo cambiar? Dime, amorcito, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño. ¿O tienes otro amor? Dime, amorcito, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño. Dime, mi amor, ¿quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo de ayer. Vamos, señora Nicolása, cállate, gózate, porque la vida es una sola. Para filmaciones, filmaciones, Samuelito. Tristecerá mañana si te vas, mi vida será un tormento, recapacita mi amor, no te vayas, no me hagas más daño mi amor. ¿Quién te hizo cambiar? Dime, amorcito, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño. ¿O tienes otro amor? Dime, amorcito, dímelo, no quiero que juegues con mi cariño. Vamos, familia Rojas, con mucho cariño. Para ti, mamita Nicolása. ¿Qué hermosos recuerdos quedarán si un día nos aleja el destino? Hermosos recuerdos quedarán, te digo llorando porque te quise. Hermosos recuerdos quedarán si un día nos aleja el destino. Hermosos recuerdos quedarán, te digo llorando porque te quise. Vamos, vamos orquesta. Los originales, Nueva Onda Perú. Y esas palmas para nuestra cumpleañera. Ahí está que se siente el cariño para nuestra queridísima Nicolása Rojas. Para ella. Hoy día festejamos un añito más de vida en nuestra querida Nicolása. Vamos a hacerle bailar, vamos a hacerle divertir hasta las últimas consecuencias. Y salud, salud. ¿Quién dijo salud por ahí, ah? ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las hijas de nuestra querida Nicolása? Estamos a secas. En estas horas ya debemos estar brindando, celebrando con la cervecita. Cariño mío, sabes cuánto yo te amo. Si algún día no vuelvo, es porque Dios me ha llevado. Cariño mío, sabes cuánto yo te amo. Si algún día no vuelvo, es porque Dios me ha llevado. Recuérdame siempre, mi amor, recuérdame por siempre. Nunca te olvides de mí, de lo que compartimos. Recuérdame siempre, mi amor, recuérdame por siempre. Nunca te olvides de mí, de lo que compartimos. Recuérdame, cariño mío, solo te pido que me recuerdes. Donde te encuentres, donde estés, recuérdame. Vamos a enseñar a Nicolása, ahí está, la primera cajita para poder brindar. Cariño mío, sabes cuánto yo te amo. Si algún día no vuelvo, es porque Dios me ha llevado. Recuérdame siempre, mi amor, recuérdame por siempre. Nunca te olvides de mí, de lo que compartimos. Recuérdame siempre, mi amor, recuérdame por siempre. Nunca te olvides de mí, de lo que compartimos. ue, которой jugó, no quiero. No, 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 no. Brindemos, brindemos, señora Nicolása, por un añito más de vida. Donde vayas, donde te encuentres, recuérdame siempre mi amor Si algún día ya no regreses, recuérdame siempre mi amor Donde vayas, donde te encuentres, recuérdame siempre mi amor Si algún día ya no regreses, recuérdame siempre mi amor Recuérdame cariño mío, solo te pido que me recuerdes Y tres zurras por nuestra cumpleañera ¡Jijí! 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 ¡Fuerte las palmas! ¡Salud, salud! Dos sin helar, por favor Señora Nicolasa, vamos a brindar ¿Dónde está su vasito de nuestra cumpleañera? ¿Está tomando o no está tomando, señora Nicolasa? No nos hagas trampas, señora Nicolasa ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Sin helar, sin helar! ¡Jijí! ¡Sin helar, sin helar! Vamos con estos guaynitos de recuerdo Con mucha cariña para Doña de Santo Tú solo estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie escuentes la pobreza de mi casita Tú solo estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie escuentes pobreza de mi casita Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando Te ruego que a nadie escuentes pobreza de mi casita Yo misma tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba Yo misma tengo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la mala hierba Vamos, señora Nicolasa Vamos a bailar, a gozar esta fina noche Y salud, salud, familia Rojas De nada sirve que llores El mal está consumado Somos dos seres extraños Difícil de comprendernos De nada sirve que llores El mal está consumado Somos dos seres extraños Difícil de comprendernos Tal vez tu arrepentimiento Sea verdad o mentira Más vale que tú me olvides Más vale que tú lo olvides Porque recordar es volver a vivir Vamos, señora Nicolasa Rojas De nada vale un amor sin comprensión Esa es la causa de nuestro desamor Huellas imborrables hoy solo queda De aquel pasado glorioso que se fue De nada vale un amor sin comprensión Esa es la causa de nuestro desamor Huellas imborrables hoy solo queda De aquel pasado glorioso que se fue Y que nunca más volverá Salud, señora Nicolasa Y nuevamente vamos a hacer tres zurras Por las niñas de santos A mí me acompañan ¡Jiqui! 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 Fuerte las palmas Y que viva y que viva Nuestra cumpleañera ¿Dónde está su vasito De nuestra queridísima Nicolasa? ¡Sírvele, sírvele! ¡Gracias! Dos sin helar, por favor A ver dónde está la encargada De traer las cervezas Estos bailitos de recuerdo Con mucho cariño Vamos mamita Nicolasa Seguimos bailando ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte ¿Han? 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 ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me perteneces ¿A qué volviste? Ya no te necesito Puedes marcharte, ya no me perteneces ¿Quieres que te perdone? Yo perdonarte ya no podría No vas a convencerme, tú nunca tuviste sentimientos ¡Vamos! Señora Nicolás Arroja, salud, salud Y nos vamos por Ayacucho Ya no me ruegues, debes tener conciencia Me abandonaste cuando más te quería Ya no me ruegues, debes tener conciencia Me abandonaste cuando más te quería ¿Quieres que te perdone? Yo perdonarte ya no podría No vas a convencerme, tú nunca tuviste sentimientos Para filmaciones Samuelito Vamos Samuel Familia Azulca, por el Agustino Solo te queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Eres culpable de mi sufrimiento Amor voluble, amor sin corazón Solo te queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Eres culpable de mi sufrimiento Amor voluble, amor sin corazón Así eres tú Amor voluble, amor sin corazón Y esas palmas para nuestra cumpleañera Ahí está Salud, salud, mamita Nicolás Seguimos brindando, festejando, bailando Hoy día pues cumpliendo un añito más de vida Y celebrando con toda la linda familia Seguimos con estos lindos saludos también Allá en España para nuestro queridísimo Orlandito Azulca Y su hijo Tiago Ahí ve Esto es buenito de recuerdo Para nuestra queridísima Nicolása Rojas Corrión, cantar, pero no llores Que el amor es la fuerza más sublime Corrión, cantar, pero no llores Que el amor es la fuerza más sublime Basta ya, corrióncito Que tus trinos me sonroja Basta ya, corrióncito Que tus trinos me estremecen ¡Vamos! ¡Vamos, señora Nicolasa! ¡Y muchas felicidades! Los maizales verdes son los testigos Del dolor que me embarga en la vida Los maizales verdes son los testigos Del dolor que me embarga en la vida Yo también, gorriocito, sufrí, lloro sin consuelo Porque soy igualita, solitaria y olvidada ¡Vamos! Familia Rojas, con mucho cariño ¡Vamos, mamita Nicolasa! Hasta los maizales secos Suelen brotar al verme muy triste No llores más, gorriocito En el amor hay que ser fuerte Hasta los buqueales secos Suelen brotar al verme muy triste No llores más, gorriocito En el amor hay que ser fuerte Vamos, orquesta Los verdaderos, originales, Nueva Onda Perú Fuerte la palma para nuestra cumpleaños Fuerte la palma para nuestra cumpleañera Ahí está Seguimos Vamos con esta linda canción Por más lejos te encuentres, cariño mío Acuérdate de mí Que yo también me recordaré Ay, 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 nos ponemos románticas Por más lejos me encuentres Llorando por ti Solo espero que vuelvas Por más lejos me encuentres Llorando por ti Solo espero que vuelvas Si supieras lo que me pasa Cuando sueño con tu bella imagen Me despierto sobresaltada Al no verte a mi lado Yo lloro Si supieras, cariño mío Que en mis sueños Siempre estás presente Te llevo tan dentro de mi corazón, mi amor Yo no tengo La culpa de quererte así Con el alma y vida Y yo no tengo La culpa de quererte así Con el alma y vida Fuiste tú mismo el que llegaste A mi vida cuando estaba sola Ahora tratas de abandonarme Dejando mi corazón herido Fuiste tú mismo el que llegaste Y salú, 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 mamita Nicolása Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Por favor te pido Que cuando yo muera Ay, de mí te acuerdes Por el juramento Hace mucho tiempo Que no quiero otro Solo yo espero Tu pronto retorno Siempre, siempre te esperaré Cariño mío Donde quiera que estés Se viene la cervecina Creo A ver si hay uno Sin helar, por favor Mi garganta se está secando Sin helar, sin helar Para todas las solteritas Con mucho cariño Hay solteritas o no hay solteritas Así como nuestra Nuestra Nicolása Ahí está La solterita La familia rojas Por Ayacucho Ahí está Y yo soy solterita Solterita libre No tengo problemas Si quiero bailar Me divierto sola Paso buena vida Diendo no solo Tres cosas que pensar Y yo soy solterita Solterita libre No tengo problemas Si quiero bailar Si quiero bailar Me divierto sola Paso buena vida Diendo no solo Tres cosas que pensar Hombres casados No, 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 no Hombres viudos Nada que ver Chicos solteros Sí, 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 sí Se es un chivolo Mucho mejor Hombres casados No, 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 no Hombres viudos Nada que ver Chicos solteros Sí, 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 sí Se es un chivolo Mucho mejor Vamos señora Nicolasa Salud, salud Salud, salud Y como brindamos Como brindamos Y yo soy solterita Solterita libre No tengo problemas Si quiero bailar Me divierto sola Paso buena vida Diendo no solo Tres cosas que pensar Y yo soy solterita Solterita libre No tengo problemas Si quiero bailar Me divierto sola Paso buena vida Tienen no solo Tres cosas que pensar Hombres casados No, 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 no Hombres viudos Nada que ver Chicos solteros Sí, 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 sí Se es un chivolo Mucho mejor Hombres casados No, 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 no Hombres viudos Nada que ver Chicos solteros Sí, 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 sí Se es un chivolo Mucho mejor Vamos Familia Rojas Vamos familia Azulca Yo soy solterita Solterita libre Sabido, domingo Me voy a vacilar Nadie me molesta Nadie me reclama Dinero no falta Yo sé trabajar Y yo soy solterita Solterita libre Sabido, domingo Me voy a vacilar Nadie me molesta Nadie me reclama Dinero no falta Yo sé trabajar Eso sí Vamos Señora Nicolás Salud, salud Y tres zurras Por la dueña de santo Jijí 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 Fuerte las palmas ¡Gracias! No entiendo qué tiene que le pasa a mi corazón Que no he podido olvidarte Si tú me hubieras hecho casa, mi pobre corazón Todo sería diferente No entiendo qué tiene que le pasa a mi corazón Que no he podido olvidarte Si tú me hubieras hecho casa, mi pobre corazón Todo sería diferente Amigos y parientes siempre me hablan de ti Por eso no puedo olvidarte Recuerdos de tu mente siempre me hablan de ti Por eso no puedo olvidarte Recuerdos Solamente recuerdos quedan En mi mente y mi corazón, mi amor Desde el día en que te conocí No entiendo qué tiene que le pasa a mi corazón Que no he podido olvidarte Que no he podido olvidarte Si tú me hubieras hecho casa, mi pobre corazón Todo sería diferente Amigos y parientes siempre me hablan de ti Por eso no puedo olvidarte Recuerdos de tu mente siempre me hablan de ti Por eso no puedo olvidarte Vamos, familia roja Salud, salud Vamos, mamita Nicolás Si a ella la llamas, me llamarás Si dices su nombre mío, dirás Eso te lo juro, cariñito Cuando a ella la llames, me llamarás Cuando a ella la llames, me llamarás Si dices su nombre mío, dirás Eso te lo juro, amorcito Vamos, familia rojas Eso sí Filmaciones, Samuelito Vamos, mamita Nicolás Ay, no más Y esas palmas para nuestra cumpleañera Que suene, que suene Un descansito